Meditación para hoy, 27 de agosto. ¿Hasta cuándo no me creerán? Números 14-11 Querido oyente, lucha con toda dirigencia para desechar este monstruo de la incredulidad. Este deshonra tanto a Cristo que Él retirará su visible presencia si lo insultamos consintiendo la incredulidad. Es cierto que la incredulidad es una mala hierba cuya semilla nunca podremos extirpar completamente, pero tenemos que asestar golpes a su raíz con celo y perseverancia. Entre las cosas odiosas, esta es la que debe ser más aborrecida. Su nociva naturaleza es tan venenosa que tanto el que practica la incredulidad como aquel en perjuicio de quien se practica, ambos son dañados por ella. En tu caso, oh creyente, es aún más grave, pues las misericordias que Dios te dio en el pasado acrecientan tu culpa si dudas de Él ahora. Cuando desconfías del Señor Jesús, Él bien puede gritar, es aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Esto es como coronar su cabeza con las espinas más agudas. Es muy cruel para una esposa bien amada desconfiar de su afectuoso y fiel esposo. Tal pecado es inútil, absurdo e injustificado. Jesús nunca ha dado el más leve motivo para que se sospeche de Él. Y es difícil soportar el ser puesto en duda por aquellos para quienes nuestro comportamiento siempre ha sido afectuoso y sincero. Jesús es el Hijo del Altísimo y tiene riqueza ilimitada. Es una vergüenza dudar de la omnipotencia y desconfiar de su suficiencia. Los millares de animales en las colinas serán más que suficientes para satisfacer nuestra más profunda hambre y los graneros del cielo no se vaciarán por más que comamos. Si Cristo fuera sólo una cisterna pronto se podría agotar su plenitud. Pero ¿quién puede agotar una fuente? A través de los siglos innumerables creyentes han tomado de Él todo lo que necesitaban y ninguno de ellos ha murmurado de la escasez de sus recursos. ¡Apartemos pues a este traidor de la incredulidad! Pues su sola misión es cortar los vínculos de nuestra comunión y hacernos llorar la ausencia del Salvador. Bon Jan dijo que la incredulidad tiene tantas vidas como un gato. Si es así vamos a matar una de esas vidas ahora y continuar la obra hasta terminar las nueve restantes. Abajo contigo tú traidor mi corazón te aborrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!